Muy buenas tardes a la afición D.P.C.T. y bienvenidos al show de pronósticos para Laurel Park, Maryland Jockey Club, para este domingo 2 de junio. Vamos a ver las condiciones climáticas allí en Maryland. El clima ha estado un poco mejor en las últimas semanas. El cielo relativamente despejado con alguna nubosidad, la pista arena rápida, el pasto de la grama firma, 73 Fahrenheit, 23 grados centígrados, una temperatura más agradable que en Florida. Vamos a ver los pronósticos del día, la primera a la última, deseándoles mucha suerte de todas sus jugadas. Ayer ganaron unos cuantos favoritos en Laurel, hoy la cosa no va a estar tan fácil. 72 el early pick five es el costo, Harrenham el 3 en la cuarta como base. En la primera carrera, 5 y media felon sobre el pasto de la grama, el ejemplar con precio de reclamo de 24 a 30 mil, que no hayan ganado dos carreras en su campaña. El 4, Bisbee, un ejemplar que tiene velocidad, va a su segunda incursión en el pasto de la grama, su primera no fue mala, en una estadia de 100 mil. Un ejemplar que reapareció luego de casi dos años sin correr, lo hizo muy bien y repito, el arma de la velocidad le puede ayudar a alcanzar la victoria. El 6, Mariano, no corre en febrero del 2023, pero reaparece con buenos ensayos. Michelle Sánchez a bordo para Mike Trombetta, es enemiga de mucho cuidado. El número 7, Lady Ensign, disculpen, conduce Víctor Carrasco para Mike Trombetta. Un buen placer en su último, un ejemplar que puede correr colocada, puede correr en velocidad, con mucho chance. Y el 8, Brute Trillian, un ejemplar que se nos antoja para sorprender. Tiene un intento en el pasto que no fue malo y es muy, pero muy veloz. Un ejemplar de la hija de Blofeld, que con José Gregorio Torreal y partiendo por fuera, creemos que pudiera ser un long shot, abriendo la secuencia del Olympic Five. Vamos a la segunda. Ejemplar con un precio de reclamo de 32 a 40 mil, 7 fairlons sobre la arena. El 5, primera selección, masacado. Un ejemplar que corre cerca de la punta. En su último Ampar Racing lo hizo bastante bien. En este grupo, primerísimo chance, el 4. El Raining Sky, es un ejemplar que va a correr colocada. Este hijo, disculpen, de Arrogate, es un caballo que va a caer con fuerza al final con Ederick Robles. Llevaba 7 libras menos, un ejemplar que tiene muchísima oportunidad con ese liviano peso, Kings River. El número 7, ganó en buena forma en Pimbley con su última. Víctor Carrasco con Linda Albert, un ejemplar que ha ganado dos de sus últimas tres salidas. El número 6, Paco de Taco Man, un callo que se ha venido muy a menos y ahora lleva dos victorias al hilo. Pero pareciera que Horacio de Paz le dio la vuelta a este caballo y se ha reencontrado con la victoria. El 6, como una alternativa sorpresa. Pasamos a la tercera carrera. Cinco y media fernos sobre el pasto de la grama, debutante y periódico empezó el reclamo de 24 a 30 mil. El número 8, como primera selección, Call the Question. El parquero pudo en su última, pasó fue en la arena, vuelve al pasto, donde corre muchísimo mejor. Y con Horacio Caramanos a bordo y por fuera, es primera marca. El 2, Legend of Light, 2-1 en el Morning Line, no ha corrido en el pasto de la grama. Pero su pedigree dice que sí lo puede hacer bien y pudiera aquí ganar con un buen pago. T. Rose, la Tordilla, hija de Green Ocean, con Kevin Gómez. Tiene buenas actuaciones en el pasto de la grama, un ejemplar que va a correr colocada y va a rematar al final. Cerramos con el número 7, Glamorous. Un ejemplar que no ha corrido en el pasto de la grama. Hija de Palace Malice, ha corrido en grupos bastante aceptables. Mejoró en la última, ya ha mostrado velocidad 8, 2, 3 y 7. Cuarta carrera en Laurel Park, comienza el Pick 6. El ticket de Ipica TV es por 96 dólares. En la cuarta, el 3 como base. Una milla y un 16 sobre la arena. Ejemplar que no haya ganado dos carreras en su carrera, en su campaña. Haringham, el número 3, nos agrada bastante. En su última, en una pista lodosa, llegó cuarto. Este ejemplar lleva 2-1 en el tiro con un placé. Este grupo es más blando y yo pienso que con Carlos López va a correr colocado y muy probablemente sea el ganador. Hoy puede ser que haya varias sorpresas en la jornada. Yo voy a ligar que este sea el favorito que gane, así que esta es la base que vamos a dar. El número 2, el Kick Starnes. Un ejemplar que posee velocidad, pero le falta punch. Yo creo que el 3 es un poco más fuerte que le en el tiro. Y el 4, en el mismo caso, el last second, Louis. Al igual que el 2, tiene algo de velocidad, pero es un caballo que es un poco flojo en el tramo final. Y yo pienso que todo esto lo va a capitalizar el 3. Y el número 6, un caballo que pudiera sorprender con su remate para las jugadas exóticas. Pasamos a la quinta carrera en Glorale. Ejemplar, con presión del campo de 16 a 20 mil, comienza en la Epic 5. Un ticket por 72 al de Epic ATV sin base, 5 y medio ferlos, en el pasto de la grama a la quinta. Aquí estamos usando las cuatro selecciones encabezadas por el número 9. Ejemplar, Win No Joke. Un buen placer en su última, en el pasto de la grama, excelentes actuaciones. Una victoria en el tiro, primera selección, pero el 10 enemiga, Everly Divided. Un ejemplar que en su última reaparición, llegó en el séptimo, pero llegó cerca. Tiene actuaciones precedentes que le otorgan oportunidad. No deben subestimarla. El número 5, C.C. Rush. Un caballo que viene a correr muy bien. Eso fue con una victoria, pero en el mes de noviembre reaparece con ensayos positivos. En una carrera pareja hay que incluirlo. Y el número 11 entró a la carrera. Cuidado con este. Jackie Bali. Un ejemplar que conduce a Jorge Ruiz para Mike Maker. Reaparece. Un ejemplar que vuelve al pasto, donde tiene una actuación que no fue muy buena, pero en el tiro más corto lo va a hacer muchísimo mejor. Mejor su pedigrí en esta distancia. Y este grupo es accesible. Luce bajado de categoría al 11 que entró a la carrera. No lo dejen fuera de sus tickets. Pasamos a la sexta. Empezar con precio de reclamo de 6 a 7.500. En 1.016. Sobre la nena comienza en la Epic 4. El ticket de Epic también por 48. En la última 3 y 7 una doble línea. Aquí en esta carrera la velocidad la va a tener el 2. Pero aquí hay dos caballos que van muy livianos, que no le van a hacer la cosa fácil. Y yo creo que Southern District, que va a perseguir la velocidad de la carrera con Ángel Cruz, va a estar con casi toda seguridad siguiendo la carrera. Pero estos dos callos que yo mencionaba, que van muy livianos, son Chivarri, el número 7, que va con las 5 libras menos de Andrés Chávez. Con el parque en su antepenúltima, con el aprendiz Chávez, corrió muy bien. Y luce peligrosísimo hoy. Y Captain Cardo, el número 6, un callo que no es tan fuerte en el tiro, pero con Edric Robles, va a correr con 7 libras menos. Y esto va a ser determinante para que el 7 y el 6 estén enredados ahí luchando al final. Así que coloquen esos 3, 1, 7 y 6. Así que eso es lo que vamos a indicar en la sexta, en la séptima. En una milla sobre el pasto de la Gramomedian Special Weight. Aquí el número 5, Mission North, un ejemplar hija de Noble Mission, un hijo de Noble Mission, disculpen, Forrest Boyce a bordo. Para Jack Fisher, viene de correr muy bien en sus últimas, un ejemplar que está amenazando con una victoria. En carrera pareja, luce con una buena oportunidad para ganar. Battlefield Park, el número 3, debutó en la arena, mostró velocidad. Un ejemplar que es hijo de World Front, en el pasto de la grama. Vale decir que este pedigrí ya está aprobado y comprobado. Así que con Víctor Carrasco, para James Turner, hay que colocarlo en el número 3. El número 9, otra alternativa, el ejemplar Savvy. Un ejemplar que ha corrido en la arena. Hijo de Intumichif, otro semental poderoso presente con un hijo aquí. Julio Hernández a bordo para Michael Stidhan. El 9, con mucha oportunidad. Y el número 2, Capped and Dusty. Un debut positivo en Goldstein. Va a un medio en Special Way, debutó en una carrera de reclamo de 35, pero es un ejemplar que mostró capacidad. Si lo pueden agregar, hágalo 5, 3, 9 y 2 en la séptima, en la octava. Unálogo en Subchino, el crimen en 5 y medio, fueron sobre el pasto de la grama. Aquí el número 8, el ejemplar Cavalier Cupid. 8-1 en el Morning Line, nos gusta mucho. Reapareció luego de casi dos años sin correr, con un excelente quinto puesto. Ahora lleva de 6-3 en el tiro. Este ejemplar hoy nos luce para ganar. No lo dimos como base porque queremos darle la segunda carrera reaparecida, pero luce muchísimo y luce muy fuerte el número 8. Above the Limit, el número 3. Un ejemplar bastante rápido, flojea al final, pero tiene cuatro victorias en la distancia. El número 10, tercera alternativa, Caroline Christina. Un ejemplar que ganó en gran forma en su última. Es hija de Oscar Performance, un buen pedigree, sin ninguna duda para el pasto de la grama. Y Prove My Love, imagínense. Este es una hija de Justify. Hoy Justify ganó a través de su hijo City of Troy el Epson Derby en Inglaterra. Así que Prove My Love, un ejemplar con mucho chance de ganar el octavo. Pasamos a la novena carrera, un medio en Special Weight, en Seyferlon sobre la arena. Aquí el número 7, tras el retiro del número 8. Y el número 5, nos gusta el primer término Blue Kingdom. Un ejemplar que va a correr colocado y al final va a estar decidiendo la carrera. El número 3, fuerte enemigo Hub. Es la velocidad de la carrera, el hijo de Mitol, con Arnaldo Bocachica, tratará de ganar de punta a punta. En el tramo final tendrá que contener al 7. Y Summer Ready, el número 1, como un long shot. Un caballo que ha figurado en forma, podemos decir, regular en sus tres actuaciones. El puesto es algo incómodo, pero al final se va a acercar. Es una sorpresa si el 3 y el 7 fracasan. Los invitamos a continuar en Sintonía de Ipica TV. Hoy con los cuatro hipóromos en pleno a través de nuestra señal. Sintonía de Ipica TV.